¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. Diez a las dos. Información a ritmo digital. La uno. Este fin de semana tuvo lugar la cumbre de jefas y jefes de estado latinoamericanos y caribeños, la CELAC, en la Ciudad de México. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, asegura que fue un éxito a pesar de la ausencia de presidentes de economías tan importantes como Argentina, Brasil y Chile. Destacó 44 acuerdos como poner fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba y la soberanía de los argentinos sobre las Malvinas. Pero la nota se la llevaron los dimes y viretes entre presidentes. Luis Lacalle Pou de Uruguay condenó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. No tardó la respuesta del invitado de honor de la cumbre, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad un paquete o un paquetazo neoliberal. Otro encontronazo cuando el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cuestionó la falta de democracia en Venezuela. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Así que muy en su estilo estrepitoso respondió el polémico presidente venezolano Nicolás Maduro. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. La dos. Pero además de los pleitos, algo bueno quedó de la cumbre. Es la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL y la Comisión Económica para, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y quiero decirles que para nosotros ha sido un verdadero honor acompañar esta propuesta que nos hiciera México como presidencia pro témpore para hacer un plan de autosuficiencia sanitaria y eso es lo que traemos hoy para enfrentar la emergencia de hoy y futuras pandemias, para garantizar al corto plazo el acceso igualitario a vacunas. La tres. Por su parte, el presidente López Obrador insistió en desechar a la OEA y crear un nuevo organismo tipo Unión Europea basado en tres principios básicos, dijo. Y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. Es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea. Es nuestro sentir que este ideal puede convertirse en realidad si pensamos y acordamos sobre tres cuestiones básicas. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. La cuatro. Y sobre la real importancia que puede tener esta cumbre. Hablé esta mañana con un experto, el doctor Eduardo Rosales, especialista en temas internacionales y académico de nuestra UNAM. ¿Cuál tu conclusión de esta llamada cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC? Pues, si me lo permites, mi querido Ricardo, primero y como contexto diría que la CELAC se fundó allá en Caracas en el año de 2011 y desde luego pues tenía, tiene de origen un sesgo ideológico, no es un organismo internacional, más bien es un foro, un mecanismo de concertación, en el que pues los representantes de los países participan, eso sí, con 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 un buen cuota de entusiasmo y con buenas intenciones, pero francamente con pocos logros y y con escasas perspectivas de alcanzar pues metas metas significativas. La cinco y ya hay reacciones, algunas hasta virulentas. Congresistas republicanos arremeten contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por recibir a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz Canel de Cuba. Sin ofrecer más comentarios sobre el bloqueo económico y sanciones que mantienen Estados Unidos con Cuba y Venezuela, los congresistas estadounidenses señalaron que no fue buena idea recibir a estos dos dictadores y buscar además debilitar a la organización de estados americanos, la OEA. En contraste a su llegada a Venezuela, Nicolás Maduro dijo que la cumbre de la CELAC fue un éxito y que México lo recibió como a un hijo y expresó misión cumplida en México, buena victoria de la unión latinoamericana y caribeña. Por su parte el presidente de Bolivia, Luis Arce manifestó que a pesar de los desafíos, el papel de México en la presidencia pro-témpore de la CELAC ha sido bueno, siendo un buen líder. La 6. Con agua alerta de posibles desbordamientos de ríos por las intensas lluvias de los días recientes, la Comisión Nacional del Agua advierte que los niveles del río Tula, en Hidalgo, han aumentado considerablemente por lo que ha pedido a Protección Civil y a las autoridades de Izmiquilpan que activen el protocolo de emergencia para proteger a la población. En Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz deberán estar atentos igualmente al incremento del río Moctezuma, aunque no se esperan daños a la población aguas abajo. En cuanto a la presa Centenario en Querétaro, la cual está al 98%, su capacidad se espera un incremento en el nivel del río San Juan, a la altura de Tequisquiapan, mientras que en el Estado de México existe el riesgo de que se desborde el río Lerma, que se encuentra al máximo de su capacidad, por lo que Conagua exhorta a la población de San Mateo Atenco a estar pendiente de los anuncios de protección civil. Para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en buena parte del territorio de nuestro país. La 7. La Secretaría de Salud informó que se registró una disminución del 26% en los contagios de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 4,983 nuevos casos confirmados y 200 fallecidos y un total de 271,503 defunciones. Sobre el plan de vacunación, 62,089,000 personas ya han sido vacunadas, de las cuales 41,698,000 tienen ya el esquema completo. En la Ciudad de México, la cobertura en vacunación es del 93% de la población de más de 18 años. Querétaro lleva 92% y Yucatán el 85%. Por último, se informó que a partir de este lunes, 24 estados pasaron al semáforo amarillo, cuatro continúan en naranja y son Tamaulipas, Morelos, Colima y Tabasco, cuatro en semáforo verde, Baja California, Chiapas, Chihuahua y Sinaloa. Y una buena noticia, de acuerdo al informe oficial, es que ningún estado se encuentra ahora en semáforo rojo. La ocho. Este domingo se recordó como todos los años a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. A las 7.19 de la mañana, ahora que se produjo el sismo del 85, el presidente López Obrador hizo a media hasta la bandera monumental del Zócalo de la Ciudad de México. Como homenaje a las personas que perdieron la vida durante los sismos del 85 y el 17, se realizó un simulacro en la Ciudad de México y en otros estados del país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un éxito la realización de este ejercicio, pues se contó con la participación de seis millones de personas y un total de 10.708 inmuebles registrados previamente. Se reporta que 101 alarmas de los 12.826 altavoces que hay en la capital fallaron durante la activación de la alerta sísmica. El metro de la Ciudad de México, el Metrobús y el sistema Cablebus también participaron en en el simulacro. La nueve, el gobierno de Estados Unidos cerró este domingo la frontera con México en la población de Del Río, Texas, colindante con Ciudad Acuña, Coahuila, por la presencia de miles de migrantes haitianos ahí cruzando el río como les es posible. En paralelo, Estados Unidos apuntó que ya no los regresará a territorio mexicano, sí que los va a enviar directamente a su país. Y aquí empezó la cacería, a caballo, a caballo los acosan, los detienen y los devuelven. De hecho, ya empezó la deportación con más de 300 habitantes de Haití. Los haitianos habían instalado un campamento abajo del puente fronterizo del lado estadounidense con la esperanza de quedarse en el país, pero cruzaban al lado mexicano para conseguir alimentos. Al aplicarse la orden de la Casa Blanca, participaron helicópteros, agentes tejanos y la policía montada, que arremetió como si de una cacería humana se tratara contra los migrantes. Cientos de haitianos fueron sacados del río Bravo, detenidos en los alrededores y concentrados en el campamento de Del Río. Poco después, de acuerdo con la patrulla fronteriza de Estados Unidos, 3.500 de ellos fueron retirados del campamento y llevados a centros de detención para ser regresados a su patria por vía aérea. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Recuerdan, recuerdan, por supuesto, las películas en donde lazan, como si se tratase no de seres humanos, a estos miles de haitianos. No los están lazando, para ser sinceros, pero el acoso a caballo es de verdad algo fuera de lo común, inhumano. Pues, el resto de los 12.500 haitianos que hay en esta situación serán trasladados en la semana vía aérea a Puerto Príncipe, la capital de su país. El gobierno haitiano protestó por la decisión del gobierno de Washington, ya que no tienen forma de atender a los migrantes que les devuelvan por la severa crisis sanitaria y económica que vive el país, una situación humanitaria de urgencia global. La 10. No sólo los astronautas pueden soñar con las estrellas. La posibilidad de viajar a ellas era solamente para personal entrenado, hasta que el multimillonario de la tecnología, Jared Isaacman, rompió esta creencia al financiar una misión con tres personas como usted y como yo, así normalitas. El pasado 15 de septiembre se realizó la misión Inspiration 4, el primer vuelo orbital tripulado únicamente por turistas. Despegaron de la nave Space 10 Dragon y durante tres días orbitaron la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada. Finalmente el sábado se sumergieron en el océano Atlántico para culminar con éxito su viaje. Esta no es la primera misión espacial con civiles. En 2001 el multimillonario Denis Titov autofinació un viaje de ocho días a la Estación Espacial Internacional por medio de un cohete ruso. ¿Pero qué hace diferente este proyecto? Bueno, el primer punto son los tripulantes. Se trata de cuatro civiles sin experiencia espacial. La primera es Hayley Arsenault de 29 años, sobreviviente de cáncer y asistente médico en un hospital infantil. Aquí el momento del amarizaje. Bueno, ella se convirtió en la estadounidense más joven en viajar al espacio y la persona primera que lo hace con una prótesis. La doctora Sain Proctor, profesora de geosciencias y especialista en comunicación científica. Aquí están ellas. Christopher Zembrowski, ex militar de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Allá se tiene un especial, no diría que adoración, pero gran respeto por los ex combatientes. El líder de la misión, Jared Isaacman, el millonario encargado de pagar esos tres asientos ocupados en la nave, que aunque no se ha dicho cuánto se gastó para hacer lo posible, se estima que cada pasaje, pues tiene un costo promedio de 50 millones de dólares. El segundo punto es que Isaacman se comprometió a donar 100 millones de dólares a un hospital como parte de un esfuerzo para recaudar 200 millones más para labores de investigación. Para el empresario, este evento significa un paso hacia el futuro en el que cualquiera puede aventurarse y explorar las estrellas. Este, dijo, será el inicio de muchos vuelos privados, pues a principios de 2022, Space Ten llevará a un astronauta retirado de la NASA y a otros tres a la estación espacial durante varios días. Y en 2023 realizará un viaje para dar la vuelta a la Luna con un emprendedor japonés y ocho artistas que lo acompañarán. Y así, lunáticos y estrellados, llegamos al final. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con estos contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.